En el mundo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a Reino Unido para comenzar su visita de Estado y dar inicio a un viaje de una semana. La agenda de Trump en Europa es tanto ceremonial como oficial, una visita de Estado y una audiencia con la reina Isabel II en Londres. Se trata de la primera visita de Estado que realiza el mandatario estadounidense a Reino Unido y se produce en medio de las polémicas declaraciones en las que aseguró que Boris Johnson sería un excelente sustituto de Theresa May. Y justo antes de partir hacia Londres, Trump dijo en la Casa Blanca que podría reunirse esta semana con el político británico conservador Boris Johnson. Mientras se adentraba en la política británica, Trump dijo que Johnson era su amigo y agregó que también podría reunirse con otro político pro-Brexit, Nigel Farage, durante su visita. Están pasando muchas cosas en el Reino Unido y estoy seguro de que les va a funcionar muy bien. Como saben, quieren negociar con los Estados Unidos y creo que hay una oportunidad para un gran acuerdo comercial en algún momento, en un futuro cercano y veremos cómo funciona. Nuestro país está increíblemente bien, nuestras empresas están bien. Y Trump también arremetió contra el alcalde de Londres, quien hace poco calificó al mandatario estadounidense como una amenaza global. Dijo que no tenía interés en conocer a Saquit Khan, a quien comparó con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio. No, no creo mucho en él. Creo que es el gemelo del alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, excepto el más bajo. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.